Matías contó cómo sucedieron los hechos el viernes, cuando sus compañeros de curso le propinaron una golpiza por ser su cumpleaños. El chico, de 15 años, ahora no quiere regresar a la escuela Manuel Belgrano, institución donde semanas atrás habría sufrido otro golpe en la cara, también de parte de un compañero. Bueno, en el recreo de las 9, yo salía afuera y vinieron como 10 chicos más o menos, y dijeron que era mi cumpleaños. Yo me metí adentro, y ahí es cuando me empezaron a pegar. Me tiré al piso y me tapé la cara. Me siguieron pegando y ahí es cuando un chico me pegó una patada. Sí, son compañeros míos. ¿Es habitual, digamos, que cuando alguien cumple años se produzca este tipo de hechos, estos golpes? Sí. Vanina, la madre de Matías, pide explicaciones a las autoridades de la escuela o al Ministerio de Educación, ya que asegura que nadie aún se ha comunicado, ni para saber el estado de salud del chico, ni tampoco para resolver cómo terminará el año Matías. Me molestó que no llamaran en ningún momento el mismo día viernes, ni en el transcurso del día. Yo creo que está mal que sea tan habitual, que en alguna medida no es nada en contra negativo de todos los chicos, sino que se hable o que se hagan reuniones, porque si nosotros no salimos a los medios a hablar, quizás los padres ni se enteraban de estos chicos, de todos los compañeros, y le podría haber pasado a cualquiera. El psicólogo, Félix Temporetti, analizó la situación e indicó que se debe poner en debate el sistema educativo. Aseguró que las autoridades escolares o ministeriales deberían dar una respuesta ejemplar y no excusarse alegando que son problemas que los chicos traen de otro lado. Yo creo que echar la culpa a que son problemas personales o familiares, eso ya agotó la cuestión. Yo creo que acá hay algo más grave y es el fracaso, sobre todo del colegio secundario, como modelo educativo. Yo creo que acá quien tiene que intervenir no son los docentes de la institución, porque los docentes están desbordados, es decir, ellos han sido formados y contratados para trabajar con otro modelo de alumno, con otro modelo de educación, que en este momento ha quedado totalmente desfasado. Esta es una responsabilidad que tiene que tomar el Estado, intervenir.